Y seguimos en Voces por la Ciudad y ya tenemos en línea a alguien que sabe mucho de comunicaciones, de comunicación en general, un hombre que no solamente ha sido funcionario de grandes lugares que tienen que ver con la comunicación, como Telan, sino que además ha trabajado por el cine y seguramente vamos a conocer ahora algo que tiene entre manos. ¿Qué tal, Víctor? ¿Cómo estás? Daniel Alungni te saluda. Hola, Daniel. ¿Cómo te vas? Tanto tiempo. Dice. Pero además me he enterado que en este tiempo has hecho muchas cosas. Así que te dejo acá con Quique Fosati, con el Chino Vera, para charlar de las iniciativas que has tenido en este último tiempo. Ok. Fantástico. ¿Qué tal, Víctor? Es Chajoich. Un gusto tenerte acá en Voces por la Ciudad. Este, sabemos que estás estrenando una película, mañana creo que se estrena. Sí, mañana, mañana a las 22. Qué grande, Víctor, en el rol de actor y productor también. También, sí. No es la primera vez, hace muchos años ya me había dedicado al tema y después me dediqué al tema de la comunicación. Se había producido y actuado en una película. Y después me dediqué a la comunicación, puse un canal de televisión en la zona de las dos filmas de Zamora, de los denominados comunitarios. Y estuve muchos años ahí con ese tema y después, bueno, tengo una serie de historias bastante largas con el tema de la lucha por la ley de servicio de comunicación audiovisual, con Mariotto, con Martín García. Y finalmente, volví al tema de las películas, de hacer películas. Víctor, Víctor, Víctor Quique te está hablando, ¿cómo estás? Te estoy bien. Bien, bien. Sí, Víctor, ¿cómo es la sinopsis de la película? Contanos un poco de qué trata el tema. Bueno, básicamente la película es una chica que, ilusionada, va a llevar a la ciudad para convertirse en una gran estrecha y termina en manos de un proxeneta que le prometió, digamos, el hombre y el moro, la caminó por los medios de comunicación para hacerla famosa, pero la convierte en una prostituta, la vida. En el camino se enamora de ella un periodista y este periodista termina siendo cómplice de lo que se hace en televisión, que son de fake news, a través de la fake news, meten preso el socio, se asocia con este proxeneta y termina siendo un famoso periodista de televisión. ¿Hay algún vínculo con la realidad que hemos vivido últimamente? ¿Vos sabés que esto es arte? ¿Los vínculos los dejamos al criterio del espectador, digamos? Se asemeja un poco a nuestra realidad últimamente. Yo todavía estaba viendo la película de esta Network, que tiene mil años, que es lo mismo, porque yo no cambió nada. Esa película la vi yo cuando me estrenaron ayer. Muy bien. Sabemos que se estrena el jueves a las 22 horas por la plataforma CineArts Play. Sí. Y también se repite el sábado a las 22 horas también por la CineArts Play. Exacto. Y después va a estar, a partir del viernes 5, va a estar de febrero, va a estar disponible también para los que quieran verla por CineArts Play pagando. Lo que hicimos, el estreno es gratuito, creo, ¿no? El gratuito, el estreno es por televisión, digamos. El CineArts, que es uno de los canales de la televisión y tal. Y después lo demás es por la plataforma CineArts. Víctor, te saco del cine unos instantes, vamos a la comunicación en general. Todos sabemos que la oposición tiene muy, muy cerrado el tema de los medios de comunicación y un fuerte trabajo comunicacional. Ahora, el oficialismo a nivel nacional, ¿qué está haciendo con los medios? ¿Tiene realmente armas como para enfrentar todo ese poder que la oposición ha creado comunicacionalmente? Bueno, las armas las tienen. Esto es la decisión del Estado, gobierno en este caso, llevarlas adelante. Pero las armas las tienen. Tenemos la TV digital, un montón de armas, por simple decirlo. Sé que las inversiones en estos rubros, es decir, en las armas, son muy importantes. No se plantea competir con audiencias, sino ser complementarios de la información. Y no tienen un plan específico de comunicación, salvo seguir usando los medios masivos que están ahora, masivos, me refiero a decir, de grandes audiencias, para seguir como están, digamos. No tienen un plan específico de comunicación del gobierno. No lo tienen ni como concepto tampoco. Ahora, ¿vos estás de acuerdo con el criterio de que la TV pública tiene que ser totalmente independiente, no tiene nada que ver con la política, que es totalmente lo opuesto a lo que fue la TV pública hace cuatro o cinco años? No, el tema es que no existe la independencia. O sea que no es independiente, es indiferente a la necesidad de la gente. Pero no es independiente, porque la indiferencia es tomar un espacio, tomar un criterio. Por lo cual, yo creo que no es un tema de política o no política, porque la indiferencia también es una política. Así que, básicamente, el tema acá que nos tiene complicados son las decisiones que toma el gobierno alrededor de una especie de... No voy a usar mis armas en contra de nadie, sino que voy a dejar que el río camine. Ayer, Aníbal Fernández dijo algo muy sensato y a su vez preocupante. En un reportaje que le hizo Silvestre, dijo que no tiene manos suficientes como para levantar y poder aprobar las cosas que se plantean como objetivos. Pero no mencionó de que existe la movilización popular, o sea, es la parte negativa de la movilización popular, que es la que le puede dar más poder al gobernante, que somos los que lo votamos. Ah, y esto sería entonces, ¿no? Porque dijiste Aníbal Fernández. No, Aníbal se enterró. Aníbal, claro. Aníbal tuvo un reportaje ayer con Silvestre. No, no, correcto, sí se te entendió bien. Y te hago una última pregunta. Las redes. El uso político de las redes. El anterior gobierno, con Peña a la cabeza, se dedicó a armar una estructura de redes, ¿no es cierto?, que realmente saturaba todo. Hoy el gobierno, ¿tiene algo en las redes? Muy poco. Todo solamente tiene iniciativa de militantes. Lo demás es comunicación oficial muy poco penetrante, salvo nosotros, los que estamos en las redes, y que le damos, analizamos esa información. Pero, sinceramente, la gente se entera. Eso es verdad. Por las redes la gente se entera de lo oficial. Pero, no, no hay una política de comunicación absoluta. Las redes son mucho más importantes y se han sido y pueden ser usadas con mayores resultados. Te dije la última y te mentí. La última hora, y te pido síntesis porque acá me están haciendo señas. Telam, ¿cómo lo ves a Telam hoy? Telam está en un proceso de vuelta a comunicarse con la gente. Hoy, ayer, estuve hablando con algunos compañeros que estaban en Telam. Falta mucho, falta Perón. Va en un proceso positivo. Y creo que Bernarda, que es una gran compañera, va a llevar eso a buen fin. Por ahora, seguramente, no tiene muchas armas por una cuestión de presupuesto. Tiene problemas con la paz vital y así que sí. Pero, yo confío en la gente de Telam, que son grandes trabajadores, muy eficientes. Y, sobre todo, en Bernarda, que es una persona muy comprometida con un proyecto nacional y popular. No, sin ningún lugar a dudas. Te agradecemos mucho, Víctor. Y a ver cuándo nos juntamos a tomar un café y hablar de algo que no hablamos en este reportaje, que es televisión. Queda pendiente con un café. Dale. Hasta luego y muchas gracias, eh. Ok, gracias a vos.